A todas las mujeres, aquellas de mirada fuerte e incansable, de seño en alto con miras al progreso, las que han alzado su voz para transformar el rumbo de las que vienen atrás y así abrir paso a un mejor futuro, las que jamás dejan de luchar y que día a día construyen con impulso su destino. Su esfuerzo se traza en cada gesto y arruga, cada cual con una experiencia diferente e inigualable. Esas marcas, mujer, despiertan tu fuerza imparable porque no te permites caer. Contamos con el respaldo y el compromiso del Gobierno de México para avanzar en la igualdad de condiciones y el respeto a nuestros derechos. Día Internacional de la Mujer Gobierno de México